Más de 200 policías nacionales y guardias civiles desplazados a Cataluña por el desafío independentista pasarán el fin de semana en la región de Murcia invitados por este tour. Serán dos días intensos para disfrutar de lo mejor de nuestra región. Les esperan actividades náuticas, visitas culturales y degustaciones de la gastronomía típica de la tierra, conocerán la mina Agrupa Vicenta, el Teatro Romano y el Foro Romano de Cartagena, disfrutarán de paseos en barco por el Mar Menor o de cursos de buceo y degustarán el típico arroz caldero de la zona. 20 hoteles y alojamientos de la costa cálida desde Águilas a San Pedro del Pinatar quieren recompensar el servicio que prestan a la sociedad más de 200 guardias civiles y policías nacionales que fueron desplazados a Cataluña durante el desafío independentista. Por ello han invitado a los agentes junto a sus parejas a disfrutar del próximo fin de semana de la región de Murcia, una iniciativa que Ostetur anunció en febrero y que fue duramente criticada por los independentistas y el propio Puigdemont en las redes sociales. Nuestra intención no era crear una polémica, creemos que es un acto positivo, queremos cuidar a los que nos cuidan y esa es la única intención. Nosotros respetamos todas las opiniones y espero que ellos puedan respetarlas de los demás. Incluso vertieron descalificaciones falsas sobre algunos establecimientos hoteleros de la costa cálida. Tuvimos oportunidad de hablar con TripAdvisor o alguno de los principales compañías de redes sociales y comprobaron que eran inciertas y nos pudieron quitar la mayoría de las calumnias. Son siete personas las que nos hicieron daño no más y bueno es algo que nos quedamos más con todas las muestras de apoyo que nos han enviado de toda España. El fin de semana concluirá con una cena de celebración en la discoteca Trips de la Manga. La invitación se ha cursado a diferentes representantes políticos como el ministro del Interior, quien todavía no ha confirmado su asistencia.